Estamos en Picardí, en el club del Harley Davidson. Podría pedirte a manejar tu moto, mirá que linda tu Harley Davidson New York Coffee. New York Coffee, yes. La calavera que identifica a los Harley Davidson lovers. Esto me regaló una pareja paraguaya que hizo la ruta Asunción-Alaska en dos Harley Davidson. Y ahora estamos en Francia, vamos a conocer a los franceses amantes de la ruta con la moto. Harley Davidson, con tres wheels. Esto es Luma López News, un especial reporte de Picardí con los bikers, porque yo nací para ser wild. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! y es así para el olympico y es para que el resto de chateau jacqueline por cuatro días ¡Bien! 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 Ok ¡Bien! ¡Bien! En Paragüe y a Faragua y a Faragua � abouti a Faragua a Alaska con la Harley Davidson ¡Oh, qué bonito! 20,000 kilómetros 20,000 kilómetros Wow, eso es bueno Desde el corazón de Sudamérica Desde el sur Sudamérica All the way hasta la marina de Marín Gracias a todos Gracias por traducir Gracias a todos ¡Feliz Navidad! ¡Más aquí! ¡Yo soy Paraguayano! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, Paraguay! Hola, aquí van a dormir, hay una señora que presta su terreno, su lugar, vamos a ver porque está muy lindo, está muy bien puesto. ¿Y ya aprendiste a manejar la Harley y dos años tenés que manejar? Tengo que manejar a la pequeña, dos años y pasar a la Harley después. ¡Qué buena onda! Claro que vamos a llegar, es una cuestión de actitud. Dice hola a Paraguay, soy de Paraguay, ¿ok? ¡Viva la France! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Esto continúa acá hasta el fondo En una convención de jarleros Aquí en la Picardí En la zona de Bucalichén Acá hay una Indian Este es un pescado Acá hay una Indian, no hay una jarlería Esta es la excepción a la regla Esto es interminable Bueno Olga Una palabra final es aquí Porque realmente es modelo loco Voy a gastar toda mi batería Toda mi memoria Porque realmente es algo increíble Lo que estoy viendo acá En Asunción también hay clubes de Harley Y admiro tu espíritu De querer ser parte de la ruta De Hit the Road Jack Claro, son un sueño estas máquinas Decir verdad que si a un tiempo Uno toma el riesgo Que sea lo mejor Claro, no hay vivir la vida Oye, vos sabés que Yo creo que no soy la sola No, no soy sola Está toda la gente Que quiere realmente ser libre Agarra una moto Y se sube a la ruta Se sube al camino Hit the Road Jack Como decía Ray Charles And don't come around here no more Exacto Me encanta eso Hit the Road Jack Don't come here no more Hit the Road Jack Don't come back No, 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 no Viva la Francia Viva la Paraguay Y vive Harley Davidson ¿Qué me vas a dar? Esto Alcada Merci beaucoup Esto va a llorar en mi corazón Toda mi vida Gracias Merci beaucoup 30 años de HDC Champagne Contra HDC Champagne ¡Viva la Francia! I guess if you said so I'd have to pack my things And go That's right Hit the Road Jack And don't you come back No more No more No more No more Hit the Road Jack And don't you come back No more I guess if you said so I'd have to pack my things 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 Gracias por ver el video.